Bueno y atención porque otro de los que habló y se expresó respecto a la decisión del presidente Vladimir Putin sobre el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia en acuerdo con el presidente Alexander Lukashenko es el expresidente del norte. Estamos hablando del magnate de Donald J. Trump que se expresó a través de su red social Trots Social respecto a este tema y nos dejó algo que bueno es importante y relevante decirlo. Trump le ha pedido a los ciudadanos del norte para que recen comentando la decisión de Putin de despliegue armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Según el expresidente la situación actual ha sido provocada por Washington. El expresidente Donald Trump instó este lunes a sus ciudadanos a que recen tras valorar la decisión de Moscú del despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Dijo Donald Trump allá vamos tal y como lo predije. Ahora estamos jugando con las grandes cosas escribió Trump en su cuenta. Esta situación fue causada por nosotros y es lo que pasa cuando tienes gente incompetente dirigiendo todo lo que puedo decir en estos momentos es recen concluyó. En la misma jornada el exmandatario estadounidense expresó en una entrevista con Fox News que el conflicto entre Rusia y Ucrania debe parar ya al tiempo que reiteró que él es capaz de poner fin a las hostilidades en un plazo de 24 horas. También indicó que muy posiblemente no se celebren negociaciones durante un año y medio. Un largo periodo de tiempo en el que dijo el conflicto solo podría agravarse. Recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin este sábado declaró que Moscú desplegará armas nucleares tácticas en el territorio de su país vecino. El mandatario precisó que las armas se desplegarán sin violar compromisos internacionales de no proliferación de armas. Según el líder ruso la medida fue motivada por la declaración del Reino Unido sobre el suministro de municiones de uranio empobrecido a las fuerzas armadas de Ucrania. ¡Gracias!